Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video gameplay, el día de hoy estamos aquí en ARK Básicamente son las 5 y 34 de la mañana y el día de hoy vamos a ir chicos por un dinosaurio Que al menos para mi ha sido bastante complicado de conseguir Y le he puesto y lo he catalogado básicamente con el nombre de Imposible Vamos a ir por el Galimimus y vamos a ver como nos va chicos Por aquí tengo lo que sería su armadura, como pueden ver montura de Galimimus La montura de Galimimus es muy sencilla O sea que interesante, ah ok, no he aprendido la montura de Galimimus Eso quiere decir que la montura que tengo, no chicos, aquí hay un problema y sé que ARK está fallando Porque yo esta montura si o si la aprendí Para hacer esta montura básicamente necesitamos 160 de fibra, lingote, madera, piel Y es una montura bastante sencilla, bastante básica Como pudimos ver se desbloquean el nivel 20 si no estoy mal Perfecto chicos, que necesitamos para ir por el Galimimus Todo lo tenemos en nuestra ave de casa Recordemos que este es nuestro bello Argentavis Le vamos a hacer una trampa muy básica que van a ser 4 cimientos de madera Le vamos a poner lo que serían marcos de madera Y según vi, porque pues claramente vi un tutorial Tengo que ponerle una doble altura con estos marcos de puerta Y lo otro que tengo que hacer es ponerme la flor rara por ejemplo por aquí Y la tengo que comer porque mediante la flor rara chicos Es que el Galimimus me empieza a atacar Y por el mismo motivo, literalmente por lo mismo Es que el Galimimus lo podríamos meter en la trampa Si no, no nos va a seguir nunca Y lo otro que tenemos que hacer La comida favorita claramente del Galimimus Es básicamente lo que serían vegetales Zanahorias, patatas Y lo que sería miércoles Sí, zanahoria, patata, limón Nos vamos a llevar todo esto chicos Porque necesitamos sí o sí Vamos a llevarnos hasta los limones Y esta mazorca no es un vegetal Pero le vamos a poner todo Perfecto chicos, está apenas amaneciendo Creo que va a ser un excelente día para ir a tamear Y nos vemos allá dentro de un segundo Obviamente tengo que ir a buscar el Galimimus Ojalá, esperemos encontrarlo de un nivel más o menos alto Y que las cosas se nos den Nos vemos en un segundo Por aquí seguimos chicos Y básicamente por aquí tenemos lo que serían Nuestros primeros Galimimus Que hemos llegado a ver en este momento Lo tenemos justamente aquí como podemos ver Literalmente chicos El Galimimus está por aquí mismo Esperemos que no se nos pierda Y podemos hacer esta trampa lo más rápido posible Porque además lo necesitamos Básicamente Vamos a poner lo que sería esto Necesitamos sí o sí Además este Galimimus Pocas veces se encuentra del nivel que acabé de encontrar Que básicamente es un nivel 30 Por lo general En mi caso o en mi servidor Es muy complicado en conseguir un nivel Medianamente alto Y pues este es exactamente un buen nivel chicos Que vamos a hacer Perfecto Esperemos Que estos Galimimus No se nos vayan a perder Perfecto Y perfecto chicos Básicamente sería esto Que más vamos a hacer Vamos a dejar esto por aquí Vamos a coger un poquito más de flor rara La metemos en el 8 Y Ahora sí ¿Dónde te encuentras Galimimus? Madre mía Ah Es este creo chicos Déjame ver Sí Galimimus nivel 30 chicos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a nuestra ave Claramente en Pasivo Porque si no Va a venir a defendernos Y No podemos permitir que haga eso Y ahora Lo que tenemos que hacer es comer Básicamente lo que sería La flor rara Sí Tenemos que comer la flor rara Aunque El Galimimus se alejó de nosotros Que es lo que no me agrada La gran pregunta es ¿Cuánto se alejó de nosotros? Madre mía Si estaba por aquí mismo Y bueno chicos Acabé de perder Lo que sería El otro Galimimus Imposible Solo tenemos por aquí Lo que sería este Nivel 6 apenas Y este por acá Que anda asustado Nivel 3 Estos dinos literal Se asustan con absolutamente nada Como podemos ver Por este lado Tenemos lo que sería Una pequeña trampa Vamos a ver si con este Dino Este Galimimus Pues nos sirve Lo que vamos a hacer Básicamente ¿No? Que sería lo interesante Básicamente Vamos a ver si nos sirve Chicos Me voy a acercar Creo que se está El problema es que estamos muy lejos Por aquí tengo otras trampas La trampa que acabamos de hacer Es la de allá exactamente Pero necesitamos que el Galimimus Se acerque a una u a otra Porque si no pues Nos va a complicar esta vida Se nos va a complicar demasiado Si no es así chicos ¿Qué vamos a hacer? Creo que lo vamos a tamear De una forma Poco ortodoxa chicos Si Lo vamos a tamear De una forma Creo yo Poco ortodoxa Y es la siguiente Es la siguiente chicos Si 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 Porque este O sea No es la primera vez Que intento tamear A este Dino Lo vamos a comer Vamos a hacer Vamos a hacer algo Chicos Vamos a seguirlo Esta forma Es poco ortodoxa No es nada recomendada Obviamente Sin embargo Es la manera En que lo vamos a hacer Chicos Muy poco ortodoxa Básicamente No No puede ser Este es el nivel 30 Chicos No No es No es No es Veanlo Acá está el Galimimus Acá está Acá está Este es el que le estamos Metiendo flechas O sea Esta no es la manera Correcta de tamearlo Yo lo sé Pero literalmente No encuentro otras Chicos Lo vamos a seguir Es el nivel más alto Lastimosamente Nivel 6 apenas Pero es el más alto Que encontré Está bastante asustado Como podemos ver Y vamos a ver Como lo tameamos De esta manera Poco ortodoxa Este es un Dino Que me ha costado Horrores Chicos O sea No es por nada Pero es el Dino Que quizás Más me ha llegado A costar En tema de tameo ¿Sabes? No O sea Este Dino Cuesta tamearlo Por una sencilla razón Y es que se mueve Demasiado Chicos O sea Su velocidad Obviamente Es lo que lo hace Miércoles Aquí se me va a ir No Ah Ok Pensé que no me había subido Mírenlo Sigue por aquí Chicos No No Miércoles Esta no es la forma Más Adecuada Miren como se asusta Por aquí seguimos Chicos Literalmente Capturar Lo que es un Galimimus No es imposible Pero Que cosa tan complicada Por aquí tenemos Lo que sería Un nivel Un nivel 6 Que es un nivel Bastante pequeño Sin embargo Vamos a ver Que tal nos va Chicos Vamos a ver Que sucede Vamos a comer Lo que sería La planta rara Para que nos ataque Y de esa misma manera Pues Poder tamearlo ¿No? No Vamos a ver Vamos a ver Algo Idiota No se quedó Chicos No ¿Qué es esto? Por fin Por fin chicos Dios mío santo No puede ser Por fin Por fin Ahora tenemos que tener Mucho cuidado En no matarlo Porque literalmente Una vez Ya me pasó Lo maté Vamos a tirarle otra Ya está empezando a huir Tenemos que tener En este momento Lo que sería Paciencia Porque posiblemente Ya puede estar cayendo Vamos a meterle Otra chicos Porque ya está Empezando a huir Si no cae con esta Miércoles Si no cae con esta Madre mía Y eso que está Enjaulado No está muerto No No está muerto Ah ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah Volví a comer La flor rara No chicos Que locura Necesito que caiga Este dinosaurio Si no que no le puedo Meter muchas flechas Porque Literalmente Por temas de vida O sea Tiene muy poca vida Y lo puedo terminar Matando Por fin chicos Madre mía No puede ser posible Dios Este también Que me vino a atacar Y yo tenía justamente El tema de las flechas Puesto ¿Cuál otro me vino? Bueno Vamos a venir acá Le vamos a poner Chicos Obviamente Los vegetales Que es su comida Preferida Básicamente Vamos a Buscar acá Creo que si los trajimos Yo creo Si aquí tenemos Narcótico Aunque dudo Yo creo que este Este dino Además de que es nivel Bastante bajo chicos Con poquito Ya va a estar Casi que tameado Pero le vamos a meter Esto por si las moscas Es mejor prevenir Me dieron esto No se ni de donde Me darían esa cantimplora Vamos a meterle esto Vamos a Poner otra vez Nuestras armas Nos vinieron a Atacar varios Dinos Incluido este Obviamente nos atacan Porque nos comemos Lo que sería la flor Rara chicos No es tan raro Que nos ataquen Valga la redundancia Vamos a ver Que pasa compañero Como pueden ver El inconsciente Baja bastante rápido Chicos Entonces si o si Se necesitan narcóticas Y este es nivel Apenas Osea Va a subir dos niveles Y apenas es nivel 6 Obviamente Que locura Por fin lo pudimos tamear Lo bueno es que si aquí Si se levantase Sigue en la jaula Chicos Osea que no habría Ningún problema Por así decirlo Pero Tenemos que darle Comer Estas vallas narcóticas Vamos a Hasta 50 Le vamos a dar A ver que sucede Necesitamos mantenerlo Dormido Si o si El inconsciente Está subiendo Perfecto Eso es lo que necesito Al final Que suba Chicos Madre mía No se ni como Me dejaron Miren casi me rompen La armadura Y me dejaron A poca vida Por lo que puedo ver No Tamear este dino Es una locura Osea Se asusta Hace un momento Literal Le estaba pegando Aquí Y yo buscándolo Y le estaba dando Golpes a esta madera Este dino Osea Definitivamente Que no Definitivamente Que no Pero bueno Me alegro Que ya está No me gusta Obviamente El nivel Había un nivel 30 chicos Que lo vimos Anteriormente Pero Mientras lo vi Volteaba a hacer Otra cosa Desapareció No se si lo mataron Lo dudo Pero no Osea Se mueven tan rápido Que no No hay manera Y además Es un dino Que tiene poca vida Aquí podemos ver Tiene literalmente De salud 180 Por este mismo motivo Me refería yo De que Tenía que Estar muy pendiente De no matarlo Miren a lo que quedó De salud Quedó a 37 De 180 Yo creo que Una o dos flechas Más rápidas Y lo mataba Si o si Que fue algo Que ya me llegó A suceder Entonces Por ese motivo Yo les decía Chicos De que Yo tengo que tener Osea Yo tenía que tener Mucho cuidado Porque son dinosaurios Con muy poca vida Lo único bueno Este galimimus Literal Que pasa compañero Lo único bueno De este dino Chicos Es la velocidad Y porque Hay que tamearlo Básicamente No hay nada Más bueno Para este dino Uh Nuestra agua Que pasó Ah La cantimplora Es nuestra Chicos Madre mía Y yo que es que Me habían dado Una cantimplora Supuestamente Quien me va a dar Cantimploras Por aquí Madre mía Perfecto Y nuestra ave También que La teníamos En pasivo Para que no Para que no Atacase al galimimus Y no nos podía Defender Obviamente Madre mía Y ahora lo que Me voy a hacer Es quitármela Porque esta Esta flor rara Literal Un mal Un mal movimiento Chicos Si es suficiente Para volverme A comer Y me ataca Mundo y rey Mundo Literal Osea Me puede atacar Todo el mundo Vamos a ver Que tal vas Compañero No se si sea Madre mía No se si sea Hombre o O hembra Este es una hembra Galimimus Ok Como podemos ver El inconsciente Ya le esta subiendo Bastante Estamos en un 57.8% Chicos De tameo Y vamos a seguir Obviamente Esperando Bueno chicos Dentro de un segundo Bueno Si mas o menos Dentro de un segundo Vuelvo Volvio a comer Si yo creo que Come una vez Come dos veces Y ya lo tendríamos Tameado La tendríamos Tameada Básicamente Nos vemos chicos Dentro de un segundo Y listo chicos Bueno Después de mas o menos Unos tres minutos No demora mucho Claro porque es nivel Bastante bajo Lo pudimos tamear Nuestro Galimimus Chicos Literal Parecía imposible Esto lo he intentado Durante varios días Incluso tengo un video gameplay Que dice imposible De tamearlo Porque literal Era casi imposible Este es una hembra Es galimimus Le vamos a poner Gallina No No queda No queda También el nombre De gallina Chicos Que vamos a hacer Primero que nada Vamos a pararlos Todos Perfecto Y ahora si chicos Vamos a romper esto Y vamos a ver Que sucede Ven con papá Ven con papá Es un dino Bastante alto Por aquí nos encontramos Chicos Ya tenemos lo que sería El galimimus Aquí en lo que sería Nuestra casa Y lo que vamos a hacer En este preciso momento Es literalmente Ir a ponerle Lo que sería su montura O sea No entiendo Por qué esta montura No funciona No sé si está defectuosa Cosa que se me hace Demasiado rara Así que lo que vamos a hacer Es ir a fabricarla Inmediatamente chicos Se fabrica en la herrería Vamos a ver Que necesitamos Y me parece increíble Que la otra No funcione O sea No me cuadra Necesitamos fibra Lingote Madera Y piel Bastante piel Como podemos ver Por aquí tenemos piel Claro que sí Madera No necesitamos mucha madera Pero vamos a coger Fibra Bueno Fibra por aquí Vamos a coger esto de madera Lingotes Bueno Si lingotes También necesitamos Como 25 Si no estoy mal Dividimos esto a la mitad Y listo Creo que ya tendríamos La armadura Si no estoy mal Gali Galimimus Necesito fibra Necesito piel Y nos hace falta Madera Madre mía Vamos a ver Por aquí tenemos madera Obviamente Madera es lo que tenemos Chicos O sea Somos literalmente Carpinteros Galimimus Por fin Aquí la tenemos Chicos No entiendo El motivo Literal De por qué la armadura No funciona Con el Galimimus No sé si sea el nivel O no tengo la más mínima idea Pero lo vamos a descubrir En este momento Si esta armadura Literalmente no funciona Es por el hecho Ah miren Es que aquí dice 0,1 Y acá 20 Quiere decir que está dañada ¿Verdad? Madre mía Me acabo de dar cuenta De eso chicos Creo que está dañada Pero no entiendo Cómo O sea No entiendo cómo Se daña una armadura Si nunca la he usado Cosa que también Se me hace demasiado rara Y esta Obviamente Esta si la equipa Chicos Miren Esta sería la armadura Del Galimimus ¿Qué tiene este de habilidad? Podemos ir aquí Aquí va uno Y aquí va otro Pueden ir 3 personas montadas Lo malo Que literalmente de peso No me va a aguantar Ni a mí chicos O sea Literalmente de peso Por aquí nos va a dar Activar asiento Para el público Y asiento pasajeros Trasero ¿Qué sería este? Una habilidad también Que nos permite chicos Este Galimimus Es poder disparar Literalmente Desde Desde las O sea Nos montamos Literalmente Y desde ahí Podemos disparar Sin mayor inconveniente Ni problema Nos vamos a deshacer Casi de todo nuestro peso A ver si ahora Uh Ahora si nos lleva chicos Como podemos ver Por fin estamos montando El Galimimus Literalmente Adelante de nosotros Puede ir otra persona Atrás Otra Tiene una capacidad Para 3 Pero hay que subirle Mucho al peso Obviamente Que tiene de habilidad El Galimimus El ataque es este Que me parece un ataque Muy normal Y lo que tiene de habilidad Chicos Bueno Por el agua Si es sumamente lento Pero lo único Que tiene de habilidad Es su velocidad Y no es más O sea Es esto chicos Es veloz Por ese mismo motivo De que es veloz Es que es tan complicado Tamearlo Al menos para mi Fue muy complicado Miren Su velocidad Esto es lo que lo hace a el Miren esto O sea Se mueve rápido Obviamente También hay que admitir Que tiene muy buenas piernas O sea Y largas Entonces Esa sería su habilidad Chicos La montura La otra montura Como pudimos ver Lo que sucedía Era que estaba dañada Yo no tenía O sea No tenía ni idea Que era por eso Y listo chicos Aquí tenemos El Galimimus Por fin lo tameamos Lastimosamente Es apenas nivel 9 No fuese gustado Tamear el nivel 30 Que vimos Pero no fue posible No tiene más habilidades Esto sería lo único Que tiene chicos La habilidad de correr Podemos Literal Vuelvo y lo explico Desde acá Podemos disparar chicos O sea Mientras nos movemos Por ejemplo Podemos apuntar Podemos disparar Que es una habilidad Que no tienen Básicamente Todos los dinosaurios ¿No? Son pocos Los que tienen Esta habilidad De poder Disparar Y poder manejarlo Al tiempo Simplemente eso chicos Espero verlos En un próximo Videogamplay Saludos Y nos despedimos Con el Galimimus Besos Y Uy que lindo Abrazo Bueno Es linda creo Besos Y abrazos Saludos Elas Todas las